¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo el maquillaje que suelo hacerme bien cuando tengo poco tiempo o bien cuando voy vestida como hoy en blanco y negro o de negro entero porque me surge la duda de cómo maquillarme. Y como no llevo ningún color con el que pueda combinar los ojos que es una cosa que yo suelo hacer normalmente pues sirvo mucho de ahumado, ¿vale? Hoy he hecho un ahumado en gris. Nada más, espero que os guste este ahumadito para salir del paso en muy poquitos pasos. Eso, nunca me lo he dicho y vamos a verlo. Como todos los maquillajes aplico mi prebase para evitar los pliegues. Como el color gris no es que sea demasiado favorecedor es más, en según qué tipo de pieles puede hacer la mirada un poco cansada voy a aplicar debajo una sombra en crema con un montón de brillo. En esta ocasión he cogido una verde pero podía haber cogido una negra con brillo una azul con brillo o la que hubiera tenido a mano. Da igual el color, ¿vale? La cuestión es que se cree una base con mucha purpurina debajo o con brillito debajo y así el lágrima se vea mucho más iluminado y en general todo el maquillaje pues se vea un poquito más llamativo y tenga ese puntito diferente. Una vez he creado la base por todo el párpado paso a aplicar la sombra gris con un pincel plano. Al igual que con la sombra en crema hago hincapié en la zona del párpado móvil y lo voy difuminando con toquecitos hasta la zona del pliegue incluso pasando un poquito más. Como podéis ver, aunque la sombra es mate por debajo se ven los brillitos y sobre todo se ven muy bien en el lagrimal. Hasta aquí tendremos el maquillaje hecho pero falta difuminarlo. Así que voy a coger una sombra en un color piel, mate también y voy a difuminar la parte del pliegue hacia arriba con movimientos circulares y utilizando solo la puntita del pincel. No hace falta refregar el pincel por el párpado no hace falta presionarlo simplemente con la puntita y con movimientos muy dirigidos se puede ir difuminando perfectamente. Y para que quede el difuminado más limpio cojo ahora una sombra aún más clarita que la anterior y la aplico justo después tirando ya justo a la parte del hueso de la ceja. Y como no, doy un puntito de luz con una sombra con un poquito de brillo en la zona más alta justo pegadito ya a la ceja. Para definir la forma del ojo voy a utilizar primero una sombra negra mate y luego voy a repasar con un lápiz negro bastante cremoso. Ya dependiendo de vuestro gusto podéis dejarlo muy marcado o difuminarlo como lo hago yo primero con un pincel pequeñito y luego con un pincel de difuminar un poquito más grande. Yo este paso suelo repetirlo varias veces y entre paso y paso siempre pongo un poquito de la sombra gris para que se vaya integrando todo mejor y quede mucho más difuminado. El párpado inferior lo maquillé entero con la sombra gris pero en la zona del final hice hincapié con la sombra negra para que no se me creara ningún hueco entre párpado móvil superior y párpado inferior. Cuando maquilláis el párpado móvil con sombras muy oscuras que no se os olvide maquillar la línea superior de agua con el mismo color ya sea negro, marrón o el color que vosotras queráis para que no se vean trocitos de piel entre las pestañas y se vea todo del mismo color. Ya solo queda rizar pestañas aplicar máscara de pestañas y esto es una cosa opcional porque sé que la mayoría de la gente se pinta la línea de agua inferior con negro pero a mí esto me hace el ojo súper pequeño y entonces lo que hago es delinear la línea de agua con un lápiz con los carnes o blanco. Una vez terminados los ojos lo que hago es limpiar bien la zona inferior porque siempre suele caerse un poquito de sombra oscura y es por esto que siempre me maquillo antes los ojos que el rostro. La base de maquillaje que voy a utilizar hoy es la Oil Free de Cargo que me han dicho que por internet podéis conseguirla aún aunque está descatalogada y la voy a aplicar como siempre con mi esponjita de Real Techniques. Esta base tiene un tono bastante neutro tira un pelín a rosa pero bien difuminada se adapta totalmente a mi rostro y no queda ni muy amarilla ni muy rosa. Paso a corregir las imperfecciones y la zona de las ojeras con mi corrector de Too Faced. Primero lo aplico con los dedos luego paso a difuminarlo un poco con un pincel y por último lo integro bien con la base de maquillaje utilizando la misma esponja. Una vez he puesto el corrector voy a coger la sombra color piel y voy a difuminar un poquito la zona de debajo de los ojos para que no se vea ningún corte entre el corrector y la sombra y que quede obviamente todo difuminado difuminado es la palabra clave marco un poco la zona de los pómulos que ya sabéis que la tengo muy poco prominente con el pigment hollow de la masca primero con un pincel y por supuesto como no lo difumino con la esponja me vais a ver utilizando esta esponja un montón pero es que me está gustando muchísimo una vez difuminado cojo un colorete en crema lo voy a aplicar la zona más central de la cara y lo voy a difuminar hacia atrás como no con la esponjita hoy voy a utilizar los polvos de Jorge de la Garza para iluminar el rostro voy a aplicarlo en la zona alta del polmulo en la nariz en el arco de cupido en los labios y en la barbilla y así va a quedar la piel mucho más jugosa ya estaría el rostro terminado así que lo que voy a hacer es sellarlo todo con los polvos de Guerlain en esta ocasión voy a utilizar la propia borla que traen presionando sobre la piel para que se vayan rellenando bien los poritos y quede la piel como más unificada y luego con una brocha grande totalmente limpia voy a pasarla así de forma muy suave por el rostro para quitar el exceso relleno y peino las cejas con el Gimmy Brow de Benefit el color clarito en la zona interna y el color más oscuro en la zona externa hoy voy a daros dos opciones de labios primero un tono nude para que los ojos sean los protagonistas y luego voy a daros otra opción que es con los labios rosa unos labios rosa bastante fuerte para aquellas que os gusten marcar tanto los ojos como los labios a mí personalmente es la opción que más me gusta bueno pues esto ha sido todo ya veis un look muy rápido no tiene mucha complicación y si de verdad queréis probarlo en casa y os apetece mándarme la foto yo encantada ¿vale? así que me la podéis mandar por correo electrónico o por las redes sociales si os apetece un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo do